Si estás pensando en tu próxima aventura, planifica y visita www.aisenpatagonia.cl En AISEN Patagonia encontrarás gente amistosa que estará feliz de recibirte y ofrecerte lo mejor de la cultura local, para que vivas una gran experiencia. Te invitamos a ser un buen turista, respetar la cultura local, nuestra fauna y nuestras reservas y parques naturales. No dejes basura ni enciendas o fogatas, andas siempre por los senderos y rutas permitidas. Disfruta AISEN Patagonia, cuidémonos entre todos, respetando los protocolos sanitarios para que sigamos viajando. No olvides, estarás recorriendo la carretera austral y una de las reservas de la biosfera más grande del mundo. Seamos inclusivos y solidarios, no pongamos en riesgo nuestra integridad ni la de los demás. Síguenos y comparte nuestras redes sociales.